¿Qué es la obsolescencia programada en directivos? ¿Qué es la obsolescencia programada en cosas materiales, digamos técnicas, sabéis que se diseñan de tal manera para que aguanten un determinado número de años? Y esto se hace con un propósito para que las lavadoras, por ejemplo, no duren toda la vida. Y esto está programado. ¿Entonces existe también una obsolescencia programada en directivos? O sea, es decir, ¿existe la visión que los directivos a partir de una determinada edad se han quedado obsoletos? Pues yo creo que sí. Hay parte de lo que está pasando que es culpa de los directivos que no han sabido adaptarse. Lo primero, los directivos, muchos tienen que entender que el mundo sí que realmente ha cambiado. Y sí que hay cambios que son difíciles de entender. Pensar todos los medios de comunicación, cuando solo había prensa escrita y una televisión, con todos los medios que hay ahora. Lo estamos viendo ahora con el coche, el coche eléctrico. Hay mucha resistencia. Por lo primero que tienen que tener un directivo es flexibilidad a esos cambios, entenderlos y enseguida adaptarse en vez de ponerse en contra. Lo segundo, tienen que liderar esos cambios. No tienen que ser personas que se oponen a esos grandes cambios. Tienen que apoyar esos grandes cambios. Lo tercero, aprender a dirigir proyectos. A partir de una edad es crítico. No lo que dices, sino cómo se ejecuta. Por tanto, la experiencia en esos grandes directivos tienen que entender que tienen que ser capaces de ayudar a implantar aquellos cambios necesarios que las empresas necesitan. El conocimiento es fundamental. Una vez me decía una persona que tenía 67 años, digo, ¿cuánta experiencia tienes? Y dice, no, no, José Luis, yo solo tengo la experiencia de los tres últimos años. Y digo, ¿por qué? Y dice, todo es que ha cambiado tanto, tanto, que ya solo es válido lo que he aprendido en los últimos tres años. Por supuesto, el conocimiento cambia. Aunque yo siempre también digo, hay cosas básicas que permanecen. Pero es cierto que determinadas tecnologías, herramientas y comportamientos han modificado el contexto y, por tanto, hay que saber adaptarlo. Y finalmente, somos personas, somos productos. El cerebro interpreta la imagen que vemos. Entonces, la perfección a partir de una edad empieza a ser crítica. Hay que cuidarse. Y cuanto más te cuides a nivel físico, a partir de una edad, eso te puede ayudar. Y cuando me estoy hablando de cuidar, hablando de la joviabilidad. Las personas con edad empiezan a tener síntomas que pueden aparecer y pueden ser malos. Pueden interpretarse, porque al final esto es un mundo de percepción. Y debemos de tener un mundo de joviabilidad. Y existe en el joven que tiene 50, 60, 70, yo siempre tengo la percepción de que la edad se lleva metido en la sangre. Pero además hay que proyectarla y esa energía hay que sacarla. O sea, hay que seguir saliendo, haciendo cosas, haciendo deporte, rodeando con gente joven, que eso te aumente tu viralidad y tu, digamos, tu jovialidad en todos los ámbitos. Así que ya sabéis, si no queréis quedaros fuera del mercado, empezar a cambiar.